La categoría es un perro muy conocido por todos nosotros, es un perro grande, fuerte, de una muy buena cabeza, cruzada, muy buena línea superior, muy buenas angulaciones anteriores como posteriores, es muy correcto en todos los pasos, gana muy merecidamente esta exposición, felicitaciones y muchísimas gracias. El perro que está en el segundo lugar, es el ejemplar número 60, es un perro que en el llamado inicial lo puse en el segundo puesto, cuando armé la categoría lo vi un poquito juvenil en relación al primero y al ejemplar número 66, por eso en ese momento lo cambié al tercer puesto porque acompañaba al ejemplar número 61, sin embargo es un perro de muy buena calidad, con una hermosa cabeza masculina, muy mediano, expresivo, muy buen color de ojos, una muy correcta línea superior, muy buenas angulaciones posteriores, el húmero podría ser un poquitito más largo y más inclinado, el perro se mueve con muy buena armonía, es un muy buen tratador, ganó merecidamente el segundo puesto durante el traute, felicitaciones. El ejemplar número 66, también es un perro grande en el límite de la altura, fuerte, masculino, de muy buena cabeza, correcta línea superior, muy buenas angulaciones posteriores, muy buenas angulaciones anteriores, el único comentario es la relación del cruz, se ve un poquitito profundo, tal vez haya sido eso por lo que en el trote el perro se dio un poquitito en la cruz, se apoyó y ahí es donde pierde el segundo lugar. Muchísimas gracias. El perro que ocupa la tercera posición es un perro mediano, medianamente fuerte, cuarto lugar, perdón, perro mediano, medianamente fuerte, una cabeza con una hermosa máscara y color de ojos, expresivo, cruz alta, muy buena línea superior hasta la grupa que podría ser un poquito más larga, muy buenas angulaciones posteriores, también las angulaciones anteriores podrían tener el húmero un poquito más largo y de mejor inclinación, es un perro que sincroniza muy bien los pasos, podrían ser tal vez un poquito más amplios. Felicitaciones. Perro que ocupa la quinta posición, es un perro que gana la posición durante el trote, es un perro más que mediano, de mediana fortaleza, de buena cabeza, muy buen color de ojos, correcta línea superior hasta la grupa que es algo corta e inclinada, muy buenas angulaciones posteriores, el húmero es de muy buen largo, podría ser un poquito más inclinado, podría tener un poquitito más de antepecho, es un perro de muy buena fluidez de movimientos, se desplazó muy bien, ganó muy bien el quinto cuento.